Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en la calle Los Fresnos, en la cuadra tres, exactamente en el local de campaña de Keiko Fujimori, y es que hace unos instantes hemos escuchado ya, según la fuente Ipsos América, el la boca de urna que da un empate técnico, en este caso, a la candidata de fuerza popular Keiko Fujimori, con cincuenta punto tres por ciento, y a el señor Pedro Castillo con cuarenta y nueve punto siete por ciento. Hay que reiterar que estos resultados a boca de urna tienen un porcentaje de efectividad, en este caso, un margen de error de más menos tres. En estos momentos hemos presenciado justamente el ingreso de uno de los congresistas de fuerza popular, Gladys. Sí, efectivamente, hemos llegado a este punto para llevar a ustedes la información de lo que ha sido la reacción, hemos estado precisamente en el momento en que se lanza el primer dato, boca de urna, con este empate técnico que ha significado para los simpatizantes que han llegado hasta este punto una euforia. Estamos, como mostramos en imágenes, estamos ya aquí, acá, expectante, porque en cualquier momento saldría la que en el bajo este empate técnico tiene el más tres a favor que sería la candidata hasta el momento Keiko Fujimori. Sí, bueno, hemos llegado hasta este punto en el distrito de La Molina, vemos la presencia de, en este caso, de diferentes medios de comunicación, están esperando justamente que la lideresa de fuerza popular de, en este caso, las primeras declaraciones luego de esta boca de urna. Se puede indicar que hay un margen de error de más menos tres y, bueno, hemos estado a la espera justamente en los exteriores de su vivienda, pero muy raudamente nos indicaron que se había cambiado el lugar donde ella iba a dar las declaraciones luego de esta boca de urna. Igualmente el ejercicio que se estaba desarrollando aquí para todos los medios de comunicación, era de forma tranquila, a largos metros de distancia, tomando también todo lo que en precaución debería seguirse. Sin embargo, al ya lanzarse el dato y el resultado boca de urna, todo se juntó y lamentablemente ahora son innumerables. Nos sumamos todos los medios que estamos aquí, como dice Samuel, expectantes a la salida de la señora Keiko Fujimori. Así es, estamos justamente a la espera, reiteramos entonces nuestra ubicación, es Camacho, en La Molina, en la calle Los Fresnos, exactamente en la cuadra tres, donde estamos a la espera, a la expectativa de que la lideresa de Fuerza Popular salga y nos pueda dar las primeras declaraciones. mencionamos también la llegada de algunos congresistas a este lugar, justamente están ingresando en estos momentos, como podemos observar, gran cantidad de medios de comunicación, hay algunas personas familiares que están llegando justamente ya luego de esta boca de urna. Esa es la información, a esta hora de la noche podemos acercar la cámara justamente para que puedan observar cómo es que se viene desarrollando a esta hora de la noche en esta parte de La Molina. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores desde este lugar, nos hemos trasladado desde el Callao hasta La Molina justamente para poder seguir llevándoles toda la información, todo el acontecer de esta segunda vuelta en las elecciones generales dos mil veintiuno. Podemos acercar. Cabe también Samuel, que hasta aquí ha llegado un grupo de simpatizantes que reiteramos en el momento en que se dio el resultado de boca de urna, fueron los primeros pues que eufóricamente vivenciaron este resultado inicialmente positivo, ¿no? Estamos nosotros reiterando, compartiendo con ustedes lo que en estos momentos es un empate técnico que tiene pues una mínima diferencia más adelante, también nuestros compañeros que han estado también en lo que es el conteo de transparencia, nos han dado también información y nos tendrán información oficial a partir de las ocho de la noche. Vamos nosotros a seguir aquí, reiteramos, expectantes para que salga y tener también las primeras declaraciones de la señora Keiko Fujimori. Así es, bueno, estamos a la expectativa de que nos puedan dar ya la salida en este caso de la candidata, me imagino que en unos minutos más va, está saliendo para dar la primera declaración luego de esta boca de urna que pone pues a estos dos candidatos en un empate técnico por un margen de error de más menos tres. Esa es la información pues a esta hora de la noche, ¿no? El, el, la algarabía que también se ha vivido, no, la algarabía que se ha vivido justamente en, en este punto de algunos simpatizantes que han llegado hasta Camacho, justamente en la molina para poder dar todos los detalles y para poder también eh los simpatizantes celebrar. Hemos visto algunas arengas en los exteriores de este eh de este predio, ¿no? Básicamente que este hacían eh mención a que eh bueno estaban en libertad, que ganaba la democracia, ¿no? Varias arengas que los simpatizantes pues eh gritaban aquí en los exteriores, reiteramos, estamos en en Camacho, llevando ustedes esta información. Desde este punto hay un grueso eh también eh cordón de seguridad. Eh el comportamiento que han tenido ambos candidatos Samuel en estos últimos tiempos ha eh diferido mucho también de lo que en otras eh candidaturas o resultados se tenía también en cuenta muchos de los candidatos cuando han llegado ya a los resultados finales eh siempre lo esperaban con multitudinarios eh mítines públicos. Hoy estamos en pandemia, es por eso que también que se han tenido algunos recatos por parte de la candidata Keiko Fujimori ha permanecido inicialmente en su hogar en compañía de su familia y minutos veinte, esas escasas veinticinco minutos de las siete de la noche se constituyó hasta este punto aquí en Camacho para poder ya con sus eh con su parte de su bancada y simpatizantes recibir pues lo que sería en algunos minutos ya ha llegado promedio de las ocho de la noche un resultado oficial. Por otro lado también el candidato Castillo se quedó luego de su votación en su en su tierra. Así es en Cajamarca y bueno ahí también eh ha preparado todo un despliegue pues para también al cual ha recibido inicialmente el eh flash de boca de urna. Es increíble el despliegue que hemos tenido también a lo largo de esta jornada electoral desde muy temprano ¿no? Desde eh tempranas horas justamente hemos estado en todas las diligencias para poder llevarles toda la información hemos escuchado eh algunas eh opiniones a través de los comentarios en las transmisiones ¿no? Hemos eh podido rescatar también eh algunas observaciones que eh algunos votantes también han estado brindando a través de la interacción que eh tenemos en 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 las transmisiones justamente ¿no? Eh y eso ha hecho que nos desplacemos hasta este punto de eh la capital para poder llevarles pues la información a esta a esta hora de la noche como mencionamos es este es Camacho en la Molina en la calle Los Fresnos justamente en la cuadra tres donde nosotros exactamente nos ubicamos. Y también eh Samuel en este despliegue que tuvimos muy temprano prensa chalaca desde todos los puntos de todos los distritos del Callao hemos también eh llevado el desarrollo el panorama de cómo se venía eh realizando el proceso electoral en la en la provincia constitucional del Callao encontramos eh la novedad que muy a pesar que los eh las personas adultos mayores que tenían un horario eh sugerido entre las dos y las cuatro de la tarde a diferencia de la selección de en el mes de eh la primera vuelta ellos fueron los primeros que se acercaron a votar en esta oportunidad se les observó igualmente llegar a primera hora para ejercer su voto. Sí, así es, bueno, vemos todavía el eh bueno, vienen realizando algunos eh criterios para poder eh ya que salga la lideresa justamente se están realizando los protocolos para poder eh esperar que la candidata eh de su primera declaración luego de esta boca de urna y eh vemos la presencia de varios medios de comunicación a esta hora de la noche como cincuenta punto tres por ciento y cuarenta y nueve punto siete por ciento es el resultado a boca de urna. Sí, son eh seis, cero punto seis puntos porcentuales, lo que hace la diferencia, ¿No? Con un margen de error de más menos tres, un lo que hace pues un empate técnico eh vemos que tenemos el porcentaje de votación en el callao, atención, porcentaje de votación en el callao a todos nuestros seguidores de prensa chalaca en la provincia constitucional del callao sesenta y ocho punto ocho por ciento a favor de Keiko y treinta y uno punto dos por ciento a favor de Pedro Castillo. Es la votación el el resultado en este primer eh conteo a boca de urna en la provincia constitucional del callao. Sí, efectivamente vemos ya el desplazamiento de personal de seguridad en en la puerta y en el interior de este predio eh al parecer ya va a salir la lideresa, estamos a la espera justamente de que pueda eh darnos al eh algún tipo de declaración y que nos pueda dar eh eh cómo es que ella se siente luego de esta boca de urna pues ¿No? Eh vemos en ingresando en este momento que vemos ingresando justamente eh eh bueno ha decidido no declarar ha ha ingresado muy raudamente si está ingresando parte del equipo técnico de fuerza popular a este predio en la molina. bueno en estos momentos todos todos los medios de comunicación pugnamos por tener pues eh la mejor información tener también las primeras declaraciones en este empate técnico de en este caso la lideresa Keiko Fujimori y eh bueno algunos roces, algunos pequeños pues este eh discrepancias entre los compañeros, los colegas que hemos llegado aquí, estamos apostados, todos queremos la primicia, pero bueno, obviamente hay que tener la paciencia. Prensa Chalaca eh haciéndose presente en este acontecimiento, la coyuntura nacional nos evoca llegar precisamente a este este lugar para poder llevarles a ustedes información de primera mano. Así es, siguen llegando eh algunos miembros del equipo técnico de fuerza popular a este predio de eh Camacho en la molina, siguen ingresando entonces algunas personas más vemos que siguen ingresando hay diversos medios de comunicación a la espera de la declaración de la lideresa de fuerza popular luego de esta boca de urna quien la posicionan con el eh en estos momentos con el porcentaje de cincuenta punto tres por ciento. Bueno, es eh la información que tenemos y adicionalmente hay que indicar hay que indicar que en el callao el porcentaje de aceptación y de y de voto en este caso a boca de urna eh ha sido del sesenta y ocho punto ocho por ciento donde eh podemos ya indicar que eh la lideresa ha tenido mayor aceptación en nuestra provincia constitucional dejando a Pedro Castillo con el treinta y uno punto dos por ciento de votantes en nuestra provincia constitucional del callao. Sí, efectivamente estábamos dando cuenta hace unos minutos Samuel Santos, Gladys Villanueva, presentes en este acontecer noticioso desde este punto en Camacho, la Molina, precisamente en el local de coordinación local estratégico de eh fuerza popular, hemos llegado hasta aquí, estábamos eh todos los medios de comunicación, expectantes, queriendo pues tomar, recibir la eh primera, ahí a él parece, a ver, está bien. Bueno, vamos a escuchar entonces. Con mucha humildad. Con mucha humildad. ¿Por qué se tiene que meter tantos? No lo tengo, estamos en el que tenemos en el que ver las cosas con tranquilidad y pensar en la unidad del país, eso es importante. Correcto, gracias. Somos todos en el que lo que quieren que se viene, ¿si? Muchas gracias. ¿En el que lahir? ¿En el que? Claro. ¿En el que? ¿En el que? ¿En el que? El que? ¿En el que? ¿En el que? ¿En el que? ¿En el que? En el que? ¿En el que? ¿En el que? En el que? ¿En el que? Ah, ¿En el que? parte del equipo técnico justamente fuerza popular viene ingresando justamente se está generando reiteramos una pequeña disconformidad todos queremos tener la primicia no las primeras palabras es importante también bueno de pretender en estos momentos conservar el distanciamiento se hace terriblemente imposible en estos momentos va a salir bueno vemos va a salir un vehículo es lo que nos indica justamente vemos en estos momentos va a salir un vehículo del interior de justamente vemos un vehículo ya saliendo de este predio en camacho es demasiado ya señor hasta la vereda ya estamos justamente a la expectativa justamente vemos él la coordinación de personal de seguridad justamente creo que un poco los colegas creen que la lideresa va a salir por la puerta más chica por eso que el ángulo se cierra para poder que las cámaras y todos pues estemos enfocados en este lado considerar que esta puerta también tiene un portón donde hemos visto ingresar y salir vehículos y bueno no se sabe que en realidad por cuál de las dos puertas podría en todo caso hacer su aparición la lideresa Keiko Fujimori y a todos nuestros seguidores de prensa chalaca para que más chalacos se enteren de lo que está está aconteciendo en esta parte nos encontramos en camacho exactamente en el local de fuerza popular hasta aquí ha llegado los fresnos 319 para ser precisos hasta aquí ha llegado la lideresa Keiko Fujimori que hasta aproximadamente las 6 y 30 de la tarde estuvo en su casa y luego se dirigió aquí a 20 minutos a 20 minutos ya del flash electoral nosotros vamos a permanecer aquí reiteramos expectantes como todos para poder tener de alguna u otra forma las primeras impresiones de la lideresa Keiko Fujimori frente a estos resultados la policía nacional básicamente lo que es seguridad del estado es lo que marca más la presencia de ellos nos están invitando a retroceder nosotros estamos en una posición neutral por decirlo así nosotros hemos llegado no estamos perturbando no estamos nosotros en todo caso vamos a de forma tranquila esperar lo que es la presencia reiteramos de la lideresa si sin embargo hay otro grupo muy grande es importante indicarlo una gran cantidad de medios de comunicación colegas que estamos aquí pues reiteramos expectantes a las primeras declaraciones de la señora Keiko Fujimori vemos justamente a diversos medios de comunicación a la expectativa de poder escuchar ya las palabras de la candidata de fuerza popular en este caso Keiko Fujimori estamos a la expectativa hay diversos medios de comunicación justamente quienes se encuentran a la espera de poder escuchar las primeras palabras de la lideresa de fuerza popular lo que sí nos han indicado es que sí saldría a precisamente compartir algunas impresiones el sentir en estos momentos de el resultado precisamente no de boca de urna así es importante señalar nuestros compañeros ángelo moscoso y carla y salcedo han estado también desde las 5 de la tarde es un conteo de los votos a través del portal transparencia llevando también las incidencias de cómo va a ser el desarrollo del conteo de esta votación bueno vamos a estar a la expectativa amiguita un favor no me cierres el paso está que te pones un poco más acá y ya me cierras por favor este estamos justamente a la expectativa de las palabras de la lideresa continuamos entonces en este punto de el distrito de la molina y hemos llegado como mencionamos desde nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando toda la información bien vamos a estar volviendo hasta que la lideresa salga vamos a estar informándoles desde este punto vamos a darle pase a nuestros compañeros justamente que se encuentran en diferentes puntos para que puedan seguirnos informando a través de la señal de prensa chalaca tv continuamos entonces desde este punto samuel santos y gladys villanueva retornamos en unos minutos